Juan Gabriel está vivo y se prepara para reaparecer ante todos en diciembre próximo, dijo Sintapu con su ex representante Joaquín Muñoz, dejándonos a todos con más dudas sobre la muerte del vivo de Juárez. Él simuló su muerte. Escondido no está, porque no ha matado ni es narcotraficante. Está en una casa, está bien perfectamente, confortable y todo. El mes que entra nos vamos a dar cuenta. Está preparándose todo para que pasando el día 15 aparezca de manera pública, declaró Muñoz a diversos programas, entre ellos intrusos de Televisa. No te pierdas, así relata el tiburón como rechazó 50 MDD del Chapo sobre los conflictos entre la familia de Juanga por los bienes y dinero. Dijo que el intérprete de Amor Eterno tiene el testamento, y nadie puede quedarse con su dinero porque él está vivo. Señaló que Iván Aguilera intentó cobrar regalías y dinero en las sucursales bancarias, pero no pudo y acusó que junto con su esposa Simona han intentado quedarse con el dinero, el cual lo transfirieron a Rumanía. Iván no ha cumplido el trato, haz, abandonado a Alberto y usted Simona, no se meta con Alberto, no le vamos a decir nunca dónde está, usted lo amenazó Simona de que lo va a encontrar. De ahora, Araceli Arámbula confirma la muerte de mamá de Luis Miguel. Y para poner en duda aún más la muerte del cantautor, dijo que el 8 de julio pasado estuvo con él, pero la diabetes ha provocado que el estado de salud no sea el mejor. Ahorita está malito porque está diabético, se estaba cortando la uña del pie y se picó, entonces tiene pues y está inflamado. Además de haber sido su manager, Joaquín Muñoz siempre ha declarado que fue pareja de Juan Gabriel. Lee también.